... ... ... ... ... ... ... En la media se está, se armosura. En la media, mi amor. ¿Qué? ¿Por qué? Si hace calor. ¡Chao! 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 ¡Posición en la guardia montante! ¡Passo lateral izquierdo! ¡Morso! ¡Passo la guardia! ¡Passo avanti! ¡Morso! La guardia montante. ¡Passo lateral izquierdo! ¡Morso! ¡Passo la guardia! ¡Piega! ¡Lamo toque! ¡Posición en la guardia montante! ¡Piamos en el izquierdo! ¡Visto! ¡Pas! ¡Arto! ¡Avan! ¡Papar el tiro! ¡Papar el tiro! ¡Papar la guardia montante! ¡Papar el tiro! ¡Papar el tiro! ¡Gracias!